El Evangelio de hoy nos dice Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios Este Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19 Ciertamente Jesús era un hombre de oración y antes de realizar algo importante, siempre se retira para orar Y en el Evangelio de hoy, Cristo quiere nombrar a sus apóstoles para que sean los continuadores de la evangelización y los fundamentos de la Iglesia naciente Decisión importante y trascendental para la salvación de toda la humanidad Y por eso ora al Padre Dios para que apruebe y bendiga esta decisión Este ejemplo que Cristo nos da deberíamos seguirlo nosotros también ya que con frecuencia debemos tomar decisiones importantes relacionadas con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra familia, etc. Pues deberíamos pedirle a Dios la iluminación necesaria Es muy cierto que Dios Padre no va a reemplazar el esfuerzo personal que nos corresponde Pero sí, nos dará la sabiduría, la inteligencia y nos mostrará el camino correcto para no equivocarnos Dios es un Padre providente que no descuida a sus hijos Por eso tengamos, pues, más confianza en Él Hagamos de la oración un hábito que forme parte de nuestra condición de hijos de Dios Mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga a todos ustedes En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén